Aunque casi que apetece estar todo el día en pijama Y todo una cosa detrás de la otra No os lo he dicho, no sé por qué, si me las compré durante un vlog más Bienvenidos a un capítulo nuevo de tostadas que no llegan a la mesa Y a la vuelta, seguir trabajando Seguramente esta será la vacuna que vamos a recordar toda nuestra vida Y hemos comprado esto en el súper para el pueblo de Navidad Cuando haces así es como... Pero alguien tenía COVID y entonces... Y aquí un montón ¡Gracias! Hola a todos y bienvenidos un día más a los Vlogmas Hoy es jueves 9 de diciembre, lo estoy mirando en el ordenador, por eso no dudo El día de hoy va a ser un poco popurrí Esta mañana me levanté con la hora a pegar el culo Iba a decir hola Pau, pero no es hola Pau, es Gigi que quiere venir a saludar Cuánto tiempo, cuánto tiempo, sí ¿Estás lista? ¿Es ahora? ¿Estás lista? ¿Es ahora o no? Si te la van a poner aquí Vale, eso es lo que iba a decir, que me levanté con la hora a pegar el culo, me fui a trabajar Por la noche nos dio, porque no teníamos sueño ver la casa de papel Nos vimos como dos, tres capítulos, estábamos muertos de sueño esta mañana He ido a dar clase, he vuelto Me he sentado en la silla y he encendido la cámara Así ha empezado el día y justo ahora nos vamos a poner el booster, o sea la tercera dosis de la vacuna Espero que no nos afecte Sí, esos besitos más preciosos Luego tendré que volver a trabajar y ya iremos viendo lo que hacemos en el día Pero eso, la mañana ha empezado popurrí y todo una cosa detrás de la otra Nada, por cierto, también hace un día Seattle, Seattle Bueno, no es que esté nublado, es que está lloviendo Un día de lluvia total y no me quejo, en plan, lo echaba de menos Nunca pensé que diría esto, pero echo de menos el tiempo de Seattle, aunque sea un poquito Ok, pues no tengo mucho tiempo para cambiarme, así que vamos a ir a por la vacuna lo primero Y a la vuelta seguir trabajando Mascarilla y andando Nos vamos a poner el booster este, la tercera vacuna Después de cuántos meses, cuando nos pusimos la última El 7 de mayo Funciona de la misma manera, coges en la farmacia que te dé la gana O sea, no tiene que ser ni la de tu barrio, ni nada Yo voy sin cita porque hoy yo tenía que haber ido a mi of... O sea, tenía que haber ido a barrio De barrio a mi oficina, pero alguien tenía COVID y entonces como que se ha reorganizado la reunión En plan de no tengo que ir Entonces cancelé mi cita y justo esto pasó anoche, o sea, nos enteramos anoche Entonces voy a probar a venir sin cita porque muchas veces lo que la gente hace es coger cita Ya, 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 pero muchas veces lo que hace la gente, por lo de descongelarlas y todo Lo que hace es coger cita, luego no se presentan y esas vacunas como que, sí, pues se pierden O las coge gente que viene sin cita Entonces, bueno, yo vengo sin cita pero pago llamada hasta mañana Y nada, eso funciona de la misma manera El día que tú quieras, en la localización que tú quieras Y la vacuna que quieras Nosotros como ya no hemos puesto la Pfizer, pues la Pfizer hemos ido como a tiro hecho Esperemos que no nos siente mal Queríamos ponernosla en jueves porque como el sábado yo voy a dar clase a barre No es lo mismo estar mal en casa con el ordenador y haciendo lo que sea Que estar mal en el estudio, si alguien no me puede cubrir y que haya como gente dependiendo de mí Así que queríamos hacerlo en jueves De hecho yo, mi siguiente cita, cuando había cancelado esta cita, la cogí para el jueves siguiente Así que bueno, nada, ya estamos aquí Esta vez hemos venido a Target, que es un supermercado Y esperemos que sea rápido Dentro del supermercado tiene la farmacia Así que ahí nos la vamos a poner Vamos a aparcar Algo curioso, ahora que os digo que venimos a un supermercado a ponernos la vacuna Es que la mayor parte de supermercados en Estados Unidos Además de ser supermercado, dentro tienen su farmacia Dentro tienen como su tienda de licor No todos, pero la mayoría que más tienen Un Starbucks Sí, como que es supermercado pero a la vez más cosas Hay algunos como el Walmart que tiene dentro el McDonald's ¿No? Sí, sí Eso también lo tenía el Carrefour en España Típico que tiene tiendas justo antes, en frente de las cajas Pero aquí es súper común, es una farmacia dentro Tiene una farmacia Igual que es súper común que la farmacia de toda la vida Tipo CVS o Walgreens Tengan chucherías O sea, un mini supermercado y además farmacia Sí, es además de farmacia un mini supermercado Así que bueno, te hacen fotos para el pasaporte En plan raro Pero bueno, andando Veis justo al entrar, aquí está la cafetería Starbucks Aquí está toda la parte de comida Y aquí al final la farmacia, veis Estas son todas las cosas que puedes coger sin prescripción Y allí con prescripción ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! la vacuna que vamos a recordar toda nuestra vida esta y las dos anteriores yo creo que es la segunda, la segunda primera la segunda fue epic esa fue como, wow la hemos conseguido tengo que decir que la primera no me dolió nada, creo que la segunda me dolió un poco y esta me ha dolido, a ti no te ha dolido yo he sentido como apretaba y estaba todo por dentro tengo que decir que la he notado y nada, nos vamos a casa a empezar a trabajar hoy todo el mundo está ocupado, todo el mundo tiene el día pues como el tiempo, que no nos encontramos y creemos que vamos a pedir comida, yo no tengo tiempo para hacer de comer, Pau que es el que se está encargando durante el mes de diciembre de las comidas y casi también que de las cenas, porque yo no paro, tampoco tiene tiempo, así que creemos que vamos a pedir, y vamos a pedir un sitio de bowls, ensaladas, hay hamburguesas también, a mí me está atendiendo la hamburguesa porque todavía no es ayunado, tengo un hambre ahora mismo que me muero, y también tengo mucha se, hay que beber mucha agua con el, no sé si con el booster, pero con la vacuna así es lo mismo, es la misma vacuna creo que es la segunda dosis le he preguntado a la chica ¿y te ha dicho eso? he dicho, es la misma cantidad que la segunda y me he dicho, sí es la misma cantidad entonces no sé si cambia algo de la composición, no lo sé pero sigue lo mismo, le he preguntado por efectos secundarios me ha dicho que no creía que tuviese pero, o sea, miedo tengo yo ya es que Pau lo pasó súper mal en la segunda vacuna, tenéis vídeo en el canal tanto de la primera como de la segunda pero sé que de la segunda 100% la portada del vídeo y todo es de la vacuna porque eso Pau lo pasó muy mal yo estuve mal, pero me tomaba la pastilla y estaba bien, vamos, limpié la casa y todo pero Pau estuvo el político que no se pudo mover por casi dos días os he dicho antes que esta mañana nos hemos levantado con la hora no es con la hora de pegar el culo es que nos hemos levantado cansado ¿vale? en plan porque anoche nos dimos un maratón de la casa de papel que a mí esta mañana me dolía la cabeza pues eso, de haber dormido poco de haber dormido más regular de haber tranochado un poco ahora me está empezando a doler un montón no sé si es la vacuna yo creo que no puede dar efectos secundarios tan rápido habrá pasado como una hora, hora y algo y me está eso, me está empezando a doler bastante la cabeza no sé tampoco si me puedo tomar sí, sí que me puedo tomar el ibuprofeno no, el paracetamol era, ¿no? entonces digo, bueno lo que voy a hacer es ducharme entrar como en calor que también vengo como fría de la calle ducharme corriendo en 5 minutos mientras termino de subir unas cosas a drive y así, en caso de que la vacuna me dé un golpazo fuerte como la otra vez así ya estoy duchada y estoy en pijama y no sé qué no sé si me voy a poner pijama o me voy a poner un chándal seguramente me ponga un chándal para no estar todo el día en pijama ya aunque casi que apetece estar todo el día en pijama con la lluvia, la vacuna es como que todo se ha cuadrado para esto hemos pedido comida va a tardar también un ratillo y eso nos va a hacer la tarde mucho más fácil a todos así que nada, no me enrollo que quiero ducharme corriendo y seguir con el día aquí está la comida Pau y yo nos hemos pedido un bol para compartir y una tostada de aguacate y Kike se ha pedido un crab voy a repartir el bol en dos platos para poder comer más cómodo y vamos a comer ahora voy a probar la tostada bienvenidos a un capítulo nuevo de tostadas que no llegan a la mesa está buenísima lleva pimiento ¿cómo se llama esto? aceituna buenísima ¿cómo se llama esto? siempre ponemos un poquito de agua de coco en el agua el agua de coco hidrata mucho así que con la vacuna hay que hidratarse me va a estallar la cabeza me toma la pastilla me he seguido oliendo mucho como aquí detrás se me ha roto un poco esto y baila aquí y aquí un montón sigo trabajando me queda súper poco para acabar ya me encuentro un poco mejor en plan estoy cansada pero ya no me duele la cabeza tanto se me ha ido un poco con el paracetamor lo que me duele al levantarme ha sido el brazo le he preguntado a Pau si a él le doy me ha dicho que un montón que igual ha intentado como hacer así como que está en el ordenador con el brazo bajado no te das cuenta cuando haces así es como no puedo pero mirad mirad por la ventana porque digo ha dejado de llover y como que se ha secado el suelo y todo pero no lo veis porque se quema mirad que cielo más bonito por cierto el césped ya creció lo que creemos que nos han puesto un césped diferente no sé si eso incluso o sea si existirá son diferentes tonos de verde incluso la textura este es como más gordo y aquel es como más finito como es que pasada rosita entero precioso y mirad ahí el césped veis que se sigue viendo ha llegado el momento de encender las luces es que en nada literal en nada va a ser de noche acabo de terminar de trabajar y me voy a quitar la lentilla porque tengo los ojos como cartones y os tengo que enseñar una cosa que no os lo he dicho y no sé por qué si me las compré durante un vlogmas de hecho creo que en un vlogmas se me ve probándome las pero luego se me olvidó deciros que finalmente las había encargado esta soy yo con mis gafas nuevas que os parece esta vez he ido por todo de pasta estaba enferma con las otras que tenían como unos tornillitos y aquí las almohadillas las tenía súper rotas se me clavaban y he ido muchas veces a la óptica Pau se cogió las bueno literalmente me las tengo que dejar pero es que me veo muy rara he ido muchas veces a la óptica Pau se cogió las suyas yo estaba indecisa estas sí estas no estas no me gustan aquellas si esta está la tinta y el otro día le dije a Pau creo que fue el fin del Black Friday le dije a Pau sabes que hoy me llevo la encafa da igual o sea fue como el hombre me decía te doy más y yo no que no quiero ver más porque es que cuantas más vea más me va a costar tomar la decisión en diez días estaban en el buzón que esté todo pegado en plan como las tuyas que sean de pasta que no tengan la almohadilla esa es que estoy comodísima una maravilla comodísima comodísima creo que voy a relajar un poco si me apetece algo dulce ¿cómo te encuentras? desde que me tomé la pastilla mejor pero casi levantarme antes y el brazo ahora me duele el brazo ahora ya no tanto la cabeza pero había un momento en el trabajo que estaba como súper súper embotado en plan aquí delante y aquí detrás a mí me duele el brazo solamente el brazo el brazo y ya está pero también recuerdo que la vez que me puse malo malo solamente te dolía el brazo el primer día me dolía el brazo y no fue hasta por la noche que me desperté y fue cuando fue con la fiebre alta ¿vamos a merender? ¿qué vas a merender? una naranja una naranja yo quiero algo calentito y a poder ser de chocolate dos tipos de personas y personas de chocolate ¿qué más esto? un asunto Corinna con la naranja se lo vieron pues la naranja un asunto chico gracias b No, 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 no. No, 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 no. Este muñequito de nieve que encima ayer le dije aquí que tenemos que comprar algún muñequito de nieve que no tenemos ninguno en casa. He encontrado este que me parece monísimo, rosita, va perfecto en el árbol, así que le voy a poner la canción a toda pastilla desde mi teléfono en el altavoz del salón o de la cocina y cuando entremos se lo voy a enseñar. Hemos llegado del súper que en realidad hemos ido a Target solamente a grabar el vídeo pero he comprado algunas cosas en esto y luego hemos ido al súper donde nosotros hacemos la compra y hemos cogido algunas cosas como chips tipo nacho, chips tipo patatilla. Más chips tipo patatilla y cada uno, unas son las que me gustan a mí, otras son las que le gustan a Pau y otras son las que le gustan a Kike. Este que es nuestro chocolate favorito también estaba dos por uno entonces hemos cogido. Han sacado esta versión navideña como con sabor a menta. Pau le encanta el chocolate con menta así que había que aprovechar que era vegano, o sea que es vegano. Me duele mucho el brazo, espero. De la misma marca Q, es de la marca que solemos comprar los chocolates, estaban a dos por uno, así que un montón de chocolates. Como yo me he comprado nachos que me apetecían mucho, me he comprado salsa y queso vegano para mojar. Y para el árbol de Navidad, bueno he cogido a Frosty the Snowmen y luego he cogido este cochecito para el pueblo de Navidad, me parecía monísimo. Y mirad que tiene una rosca delante, monísimo, me encanta. Con bucha. Esa ha sido toda nuestra super compra, voy a colocar esto. Como es de mono, y así hay rojo, rojo y rojo. Y este es Frosty, me encanta, voy a colgarlo en el árbol. Ok, hemos terminado de cenar y hemos comprado esto en el super, son Oreo con gingerbread. Esta no la había visto en la vida desde, en todos los años que he estado aquí, de versión Navidad. Y que se ha ido porque no quiere salir. Que no lo digas. Claro que lo digo, que te dé vergüenza. Hay días chupando cámara y hay días que no hay manera. Hay días que se han inspirado y hay otros días que no te viene la inspiración. Tú no quieres, ¿no? Sabe en la Navidad. Literal. Tienen como Peppermint dentro, ¿no? Están muy dulces, pero están buenas. Como son de bonitas. Y con esto voy a cerrar el vídeo de hoy porque yo personalmente me voy a la cama. Son las 10 y cuarto. No puedo levantar el brazo, ¿eh? Me cuesta. A mí me cuesta subir de aquí, me cuesta también. Por lo menos el dolor de cabeza y eso se me ha ido. A mí me cuesta porque tengo que coger a la pesa. Mañana voy a grabar un nuevo vídeo, pasado también, pasado también. El lunes va a grabar Kike, un vlog más. O sea, como viviendo en nuestra casa desde Superfestival. No se lo he dicho yo. Lo he dicho es, por eso luego me extraña que cuando salgo la cámara haya momentos en los que se van. Porque ha sido idea suya, ¿verdad, Pau? La inspiración. Y va soltando ideas de lo que va a hacer durante el día y yo creo que una de las primeras ideas que tenía Kike era saliendo de la ducha. No digo más. No nos quitemos. Eso no se paga con niña. El día que haga mi vlog haré esto, el día que haga mi vlog haré aquello. En fin, que nada, que os suscribáis al canal para no perderos los vídeos que vienen. Así que nada, nos vemos aquí mañana con un nuevo vlog más. Chao. Gracias.